10 cosas que no sabias de la tierra Hola amigos, como estan? Espero que esten lo mejor, bienvenidos sean todos ustedes señores Un nuevo video de esta famosa tierra que ustedes me han pedido como no tienen ni idea No se que tienen con la tierra, no se porque les encanta tanto la tierra Se me hace que me la recomendaban porque ustedes decían Imposible que Raba pueda conseguir cosas de la tierra Ya que la tierra es un bloque que nadie usa para construir, no usamos casi nadie Entonces pues hay que ponerse la difícil a Raba Pero no, aquí les traigo 10 cosas, curiosidades o lo que sea Que probablemente no conocía sobre esta tierrita Claro que si Pero ya saben como de costumbre voy a esperarme unos segunditos por si quieres otorgar tu like Que se agradece muchísimo para que yo pueda seguir trayendo estas cosas al canal Y ver el apoyo inmenso que ustedes dejan que siempre es agradecido en serio Me esperan un segundito por si quieres otorgar tu me gusta Vamos a comenzar Es el bloque mas abundante en la superficie Hay muchisima pero muchisima tierra Es de los pocos bloques que se pueden encontrar en cualquier altitud Ya sea subterráneamente o también en la parte de arriba Casi en todos los biomas existentes en el Minecraft Es decir hay tierra por todos lados Yo sé tierra eres hermosa Yo lo sé, yo lo sé Un besito Todos sabemos que Minecraft se divide en chunks Que son pequeñas zonas por las cuales va cargando el mundo Y pues bueno yo les voy a decir cuantos bloques de tierra hay por chunk En algún lugar mas o menos llano O sea donde no hay tantas montañas Puede haber hasta 1850 bloques de tierra por chunk Que es bastante tierra realmente Y si estamos en una zona montañosa puede haber hasta 3000 bloques Dios mio tierra estas por todos lados Estas loquísima tierra El uso principal para la tierra O sea prácticamente lo mas importante que puede ser con la tierra Es cultivar, o sea no hay algo mas interesante que cultivar con la tierra Hay gente que la usa pues para construcciones Así como que me voy a hacer mi casa de tierra super épica Pero no, o sea podremos resumir que lo mas importante que puede ser con ella Es cultivar y ya Super interesante la tierra Cuando un bloque de césped se pone junto a un bloque de tierra A un nivel de luz Mas o menos que sea de 4 o superior Porque la luz se mide por niveles Si no sabían Pues bueno si pasa esto el césped se va a transferir al bloque de tierra Es decir esta tierra pum de la nada va a ser Bam Entonces pues bueno esto es algo Esto es algo básico no Pero estoy seguro que hay algunos de ustedes por ahí que no lo sabía Entonces pues si Si tenemos también muchísima tierra por así decirlo Muchísima tierra así sin nada Y hay solo uno de pasto Este de pasto se lo va a transferir a este Luego este se lo va a transferir al otro Y así suciamente Y finalmente todo va a terminar siendo pasto Ya no va a haber tierra Porque como que se contagia Se va contagiando pues todo El micelio funciona de forma similar El micelio es este bloquecito De pastito que encontramos En los biomas de los hongos De las vaquitas de hongo etc Entonces pues bueno este está en un tipo de pasto Diferente gris Más o menos Y también se va a transferir a los bloques de tierra Solo que este necesita un nivel de luz Mucho más alto Sería de 9 o superior Como ustedes recordarán con el pasto normal Era un nivel de 4 de luz En esta ocasión pues es casi el doble Que necesita O sea demasiada iluminación Para que pueda crecer Entonces pues es algo interesante La primera aparición de la tierra Fue en la versión preclásica RD-160052 Es decir Super, 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 super atrás Hace muchísimos años Fue de los primeros bloques En ser añadidos al Minecraft Cuando rompes el pasto El micelio O el potzol El potzol es este bloquecito Como que un poquito más oscuro Prácticamente todos estos son variaciones de tierra Cuando rompes cualquiera de estos Se va Pues te va a dar tierra O sea no te va a dar por así decir el bloque Al menos que tengas El encantamiento de toque de seda Ahí sí que te va a dar por así decir El bloque respectivo Como pueden ver he sumado mi tierra En lugar de sumar pues pastito O potzol, etc Entonces pues sí Je, ho, ja La tierra se puede quitar con cualquier cosa del juego Inclusive con la mano Pero la forma más rápida de quitarla Es con una pala La tierra solo tiene un nombre En los datos del juego Que es Minecraft 2.beard Es el único nombre que tiene Aunque haya variaciones como el pasto potzol Y el micelio También esos tienen el mismo nombre Que la tierra Estamos hablando pues ya internamente En Minecraft Pero bueno O sea pues Yo creo que es algo curioso Saber que se llaman igual Profundamente en el Minecraft Bueno Pues nada más eso señores Pues bueno señores Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya encantado Como a mí me ha encantado Ya saben si fue así un me gusta Se agradece infinitamente Antes de irme voy a mandarle saludos A unos cuantos de ustedes Que me hayan seguido en Twitter Si quieres un saludo Síguenme en mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Ya que a las personas que me siguen Normalmente las saludo en los videos Y hacemos dinámicas interesantes Bueno más saludos a estas personitas Que le han dado retweet A mi último tweet Sara de la Mora Saludos para ti compañera Eres muy activa en Twitter Un abrazo enorme Saludos a Daniel Mariano Saludos a Mile Chacón 2 Saludos a Lucas Churro Franco Saludos a OneUp Y finalmente Saludos a Zulen Thunder Y a Guillermo Ibarra Sin nada más que decir Mi nombre es Ravarex Me despido Nos vemos hasta el siguiente video Adiós Peace Out 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 Out